y le cedo la palabra doctor Carlos para escucharlo, tiene todos los accesos habilitados también para poder compartir su presentación. Perfecto, muchísimas gracias Susana por la invitación, muchísimas gracias a la World Compliance Association, capítulo de Paraguay, es para mí un gusto estarlos acompañando en esta ocasión y sobre todo para hablar de un tema poco explotado, poco tratado, que tiene que ver con la normalización de las regulaciones en materia de tax compliance. Y en esa línea la única propuesta que existe es el de la UNE, el organismo de normalización español emitió en el año 2019 la norma UNE número 19.602 y para, digamos, comentar eso, vamos a acompañarnos de una pequeña presentación. Ahí pueden ver, por favor, me pueden confirmar. ¿Se puede confirmar que pueden ver? Sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, disculpe que no he podido adaptar la presentación al formato oficial del evento, pero dar razones de tiempo, no sé si eso es posible, pero bueno, podemos ir a los contenidos importantes. Lo único que tendría que poner en modo presentación, porque ahora está así el PowerPoint visualizado. Ahí lo tienes. A ver. ¿Avanza o no avanza? No, todavía no. ¿Se está presentando? De que lo vemos, lo vemos, pero bueno. ¿No se mueve? No. Y si lo, si lo presento así, ahí se ve. Así, sí, ahí se ve, sí, sí. Lo voy a hacer de esa manera, ya. Perfecto. Bueno, decía hace un momento que el tema que trataré es el de la norma UNE 19.602 de Task Compliance y su regla de implementación. Claro, esta, esta norma que se emitió como norma técnica, no es una norma el sistema ISO, está, digamos, pensada en una propuesta que podría convertirse en los siguientes años en una norma ISO. Así como hay normas ISO anticorrupción o la norma ISO que acaba de salir en materia de canales de denuncia, esta se podría convertir en una norma el sistema ISO en un mediano plazo. Y de hecho, como no es una norma certificable, certificable en el sistema ISO, si es una norma que puede ser objeto de acreditación. Acá hay que hacer tal vez una distinción entre la palabra certificación y acreditación en la práctica del Compliance, ¿no? La certificación normalmente se utiliza como expresión para referirse a las cuestiones propias del sistema ISO. Certificación ISO 37.301, por ejemplo, la que acaba de salir y que ha reemplazado la 19.600. O, por ejemplo, la certificación 37.001, que es la norma más famosa del sistema ISO en materia de Compliance, que es el de Compliance Anticorrupción o Antisoborno. Y son las normas, digamos, que pueden ser certificadas generalmente porque acaban en el número uno. Pero luego hay normas técnicas, ¿no? Hay una serie de normas técnicas que, aunque no puedan ser certificadas por el sistema ISO, pueden ser objeto de una suerte de auditoría externa y, como tal, podrían ser acreditadas. Ahí viene la expresión acreditada. La acreditación se suele usar para hacer referencia a una suerte de auditoría externa donde un organismo va a, valga la redundancia, a certificar o acreditar que una organización está adaptada a una determinada norma que no es parte del sistema ISO. Entonces, ahí se usa más la expresión acreditación. Bueno, esta norma UNE, en consecuencia, podría ser objeto de acreditación o no de certificación. Y la norma UNE está pensada, digamos, en compliance, ¿no? Evidentemente. Y el compliance, como ya lo he dicho en varias ocasiones, implica estar en la línea o en la línea, digamos, en la línea de flotación, ¿no? En el límite de la legalidad. Y creo que es importante tener en cuenta que compliance no es cumplir la ley, ¿no? Como dice el profesor Thomas Roche, si nosotros decimos que compliance es cumplir la ley, no hemos avanzado en nada porque todos tenemos que cumplir la ley. Lo que tenemos que hacer es imponernos reglas con la finalidad de poder disminuir nuestro ámbito de libertad personal o corporativa para poder, digamos, ajustarnos al cumplimiento de la ley. Ejemplo, ¿no? En temas de corrupción, los abogados que no facturan honorarios de éxito porque las empresas podrían considerar, por ejemplo, las empresas canadienses, que pagar un honorario de éxito puede significar o encubrir una práctica corrupta. Es decir, pues está generando un incentivo perverso con la finalidad de que alguien, el abogado en el ejemplo, pueda resolver un caso usando una parte del honorario de éxito para ganar el caso, cerrarlo y cobrarlo, ¿no? Claro, entonces, por compliance, aunque no hay una ley que lo impida, se autorregulan y se imponen la regla según la cual, la regla según la cual no se pagan honorario de éxito, sino, por ejemplo, tarifa horaria en el servicio, ¿no? Si pensamos en temas tributarios, ¿no? Si pensamos en temas tributarios, la ley no prohíbe hacer negocio con el preas offshore. La ley lo que exige es ser transparentes, pagar los impuestos, hacer, digamos, declaraciones veraces, desde luego. Pero una empresa, paraguaya, peruana, etc., podría tomar la decisión por autorregulación, como ha pasado y pasa con muchas empresas, de no hacer negocio con el preas offshore. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene un proveedor, o si una empresa tiene un cliente, y el cliente o el proveedor quiere cobrar o le quiere pagar a tu empresa, a tu organización, usando una cuenta de una empresa offshore, uno, por compliance tributario, podría decir, mira, no es que esté prohibido, no es que sea ilegal, pero por autorregulación yo no acepto ese tipo de tratos. A ti, proveedor, no te voy a pagar en una cuenta no domiciliada, o tu cliente no me vas a pagar a mí a través de una cuenta no domiciliada. Vamos a hacer tratos a través de cuentas locales, y si son cuentas extranjeras, vamos a utilizar cuentas nominativas a nombre de quien yo le esté prestando el servicio. Yo no le estoy prestando el servicio a una empresa offshore, ni le estoy comprando un servicio o un bien a un proveedor que es una empresa offshore. Entonces, desde el punto de vista tributario, yo me puedo imponer esa regla. Y si yo me la autoimpongo, aunque no esté prohibido, aunque no sea un delito, ni una infracción administrativa, pues lo hago por compliance. Entonces, al final, el compliance, ¿qué cosa es? No es cumplir la ley. El compliance es reducir tu discrecionalidad a través de autorregulaciones, de modo que tu discrecionalidad o tu libertad personal o corporativa está acotada. ¿Para qué? Para acercarte al cumplimiento de la legalidad. Por eso que la definición correcta de compliance para mí es la autorregulación regulada, a través, digamos, de los propios mecanismos y protocolizaciones que te puedas autoimponer para cumplir la ley. Pensando en las normas ISO, ¿no? Esto es algo así como el sistema, digamos, como las películas americanas, el Wanted, ¿no? There are a life. Vivo o muerto. Quiero buscar a quién al infractor. El sistema está pensado en identificar infracciones. Claro, hay que crear la cultura de la legalidad, hay que crear la cultura de sometimiento a la ley, todo lo que queramos. Pero al final del día, como decían los romanos, o sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, tienes que estar preparado para poder identificar y tratar con infracciones, ver cómo son las incidencias. El sistema está creado en consecuencia para crear una cultura de la legalidad, pero también para detectar infracciones, tratarlas y, en ser el caso, sancionarlas. Ahora, un dato importante, ¿no? Cuando tú implementas compliance, tributario entre ellos, hay un dato súper importante, ¿no? Muchas veces los asesores en compliance seguían solamente por lo que se sabía o se podía conocer, ¿no? Pero la verdad que ya el mundo, tal y como está caminando, exige ir más allá, ¿no? Al punto que en el derecho penal entra a regir la llamada categoría de la WIFU blindness o la ignorancia deliberada, ¿no? Dicho de otra manera, el sistema no solamente va a tomar en cuenta lo que tú sabías o dejaras de saber si no va a tomar en cuenta lo que tú podías y debías saber. El caso Messi es el mejor ejemplo en esa dirección, ¿no? Messi dijo, oye, Messi cobró unos derechos de uso de imagen en temas deportivos principalmente usando empresas no domiciliadas, ¿no? Y eso estaba mal porque su domiciliación estaba o está en España. Ahora tal vez cambie, cambie, digamos, a Francia porque cambió de equipo al PSG, pero en ese momento estaba anclado en Barcelona. Lo mismo le pasó a Shakira, no hablando de la cantante, lo que está imputada también por delito tributario y fraude, porque ha desviado los pagos a juicio de la agencia tributaria española hacia jurisdicciones que no son donde está obligado tributariamente a pagar. En el caso de Messi, él alegó desconocimiento, dijo, yo no sé nada, eso lo ve mi papá. Su papá se autoincriminó, su papá dijo, papá de Messi dijo, yo soy el responsable, yo contraté a los abogados, yo contraté a los contadores, pero el tribunal igual lo condenó. No lo condenó a prisión efectiva, pero lo condenó por wifi blinders, literalmente. Lo condenó porque no estaba en la capacidad de alegar jurídicamente hablando que no sabía qué se pagaba y qué no se pagaba. Él tenía que saber, tenía el deber de saber y su actuación era semejante a lo que hace un avestruz, meter la cabeza bajo tierra o bajo el ala, no querer ver, pudiendo ver, pudiendo saber o pudiendo conocer, no quiso conocer. Por lo tanto, el complejo tiene que estar organizado tomando en cuenta este factor. Sistemas ISO-UNE, acá tenemos la carátula de la norma 1 española 19.602 de la que hablaremos dentro de un momento, pero hay varios antecedentes y subsecuentes, ¿no? Todos, digamos, los sistemas de compliance tienen un punto de partida en el tiempo y todos ellos nos devuelven sobre la famosa Foreign Corruptcy Exact, la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, la famosa FCPA, y ahora último, por su, digamos, extensión, expansión, valor, la UK Branding Act de Inglaterra, la norma anticorrupción inglesa del 2010, con la UK Financial Act, hablando ya de Tax Compliance, que es el año 2017, que traen elementos de compliance y si hay tiempo, algo hablaremos de eso. Bueno, son las fuentes de los sistemas ISO, ¿no? La primera norma ISO vinculada directamente al compliance es la ISO 19.600, el sistema de gestión en compliance, que este año, hace poquito, acaba de ser reemplazada por la ISO 37.301, ya no hay más 19.600, ¿no? La 37.301 es la nueva norma general del sistema de gestión en compliance, y es una norma que equivale a lo que yo denomino la gramática universal del compliance, son los protocolos generales, el marco general que tenemos en compliance, ¿no? Luego tenemos la norma UNE 19.601, parecida a la Tax Compliance, pero pensada en criminal compliance, ¿no? Compliance penal. Luego está la 37.001, anti-soborno, del 2016, y luego está la ISO 37.000, 31.022, que se acaba de difundir el año pasado. Esta no está traducida hasta ahora, no sé si la vayan a traducir en verdad, que es sobre Legal Risk Management, acaba de, digamos, publicarse hace un año aproximadamente, y yo creo que no ha tenido tanta expansión como la 37.001 o como la 37.301 ahora, y muy recientemente, hace pocas semanas atrás, se ha difundido la norma 37.002, la ISO 37.002 relativa a los canales de denuncias o Willem Blobby, ¿no? Como verán ustedes, tenemos un compliance robusto, un compliance en expansión, como dicen algunos, el compliance ha llegado para quedarse, para quedarse, crecer, expandirse, y claro, vivimos una suerte de hipertrofia de compliance, una suerte de hipertrofia, como dice Montiel, colega argentino, profesor de crimen, vivimos una suerte de hipertrofia de compliance y la pregunta que yo les dejo hoy día para comentar que será seguramente materia de muchos foros futuros es si en verdad necesitamos compliance tributarios. Yo recuerdo un evento organizado en México hace como unos cinco años atrás, tuvimos una mesa súper interesante, colegas de España, colegas de México, bueno, de la TAM en general, un congreso sobre, digamos, derecho penal tributario y compliance, esa era la materia, ¿no? Entonces, estuvimos ahí discutiendo en una mesa sobre si en verdad se necesita un tax compliance, un compliance tributario, ¿por qué? Porque el compliance tributario está tan regulado, es decir, hay tanta regulación en materia tributaria en todos los países y voy a Paraguay, van a ver seguramente decenas de normas en materia tributaria que ya imponen tantas regulaciones, tantas cargas, tantas obligaciones a las empresas y a las personas físicas que seguramente un tributarista que no sabe de compliance podría decir exactamente lo mismo que es un catedrático de derecho financiero o derecho fiscal, como le suelen llamar en España, en este foro, y lo que él dijo es, oye, no necesitamos el compliance, lo que necesitamos es cumplir la ley, lo que necesitamos es que la ley tributaria se cumpla, son tan precisas, son tan matemáticas interpretaciones aparte, lo que se tiene que hacer es cumplir la ley, por eso, la vuelta sobre el tema uno, que es compliance, no es solo cumplir la ley o es autoorganizarte frente a, y ahí les puse el ejemplo de las offshore, si yo quiero cumplir la ley podría hacer operaciones como offshore, pero si yo quiero acotar mi riesgo tributario, podría preferir, siempre y cuando no me sea muy costoso, siempre y cuando mi apetito al riesgo no sea tan voraz, podría yo acotar mi riesgo y decir no voy a hacer operaciones con offshore y ahorrarme, por ejemplo, un Panama Papers, no sé en el caso de Paraguay si Panama Papers dio lugar a procesos, casos, en el caso de mi país y de otros, Panama Papers ha dado lugar a procesos, investigaciones, pero es un caso, digamos, que vincula a un despacho que ya no existe, panameño, que se llama Mosa y Fonseca, que operaba con corresponsalías o franquicias o sucursales en diferentes países de la región y bueno, su arte, su industria era vender operaciones offshore, ¿no? Tú querías sacar tu plata, algunos de buena fe pagando impuestos y que la plata sea negra, otros con tan menor buena fe, ¿no? Es decir, para no pagar impuestos, para esconder un poco los activos del lado de las agencias tributarias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el caso Panamapérez está construido así, ¿no? Entonces, esa podría ser una respuesta a esta pregunta que ya ha planteado para cualquier discusión, ¿no? Acá las carátulas, acá tienen ustedes la norma de gestión de compliance, esta es una norma ISO, la 19600, la más antigua, el año 2015, que acaba de ser reemplazada ahorita, ¿no? Acaba de ser reemplazada en abril de este año por la ISO 373001. Como le digo a todos los que están interesados en compliance, si algo quieren leer, si algo quieren tomarse el tiempo, búsquense esta norma, la ISO 373001, y estudienla porque es la gramática universal del compliance. Luego tenemos la ya mencionada, ¿no? La de compliance penal. Esta es muy parecida a la que estamos acá comentando en estas compliance, ¿no? Muy parecida porque no es una norma certificable dentro del sistema ISO, es una norma propia, por decirlo de alguna manera, del sistema español, pero que puede ser objeto de acreditación o auditoría externa. Esta en materia de compliance penal, ¿no? Tienen ustedes acá la 37001 antisobordo, la norma ISO de antisobordo español es de abril de 2017, pero la versión inglesa es de 2016, ¿no? Por eso dije hace un momento 2016. Esta es la más importante, yo diría que la de mayor uso, la de mayor impacto, sobre todo en Latinoamérica, al punto que acá en Latinoamérica la ISO 37001 antisobordo, no solamente es adoptada por organizaciones privadas sino también públicas, ¿no? Un dato importante es que la mayoría de estas normas está pensada para organismos, digamos, privados con fines de lucro, organizaciones no lucrativas como las ONGs e incluso para el Estado. Acá en mi país, por ejemplo, hay varios organismos del Estado que tienen la certificación ISO 37001 antisobordo. Acá tienen ustedes la carátula de la ISO 370022 publicada el año pasado en mayo sobre Risk Management, Guideline for the Management of Legal Risk, manejo del riesgo legal o administración del riesgo legal, ¿no? Esta, para algunos, debió ser como una suerte de 19600 o como una suerte de lo que ahora es la 37301, ¿no? En verdad, acá hay, no es momento para profundizar en esto, pero hay como una suerte de superposición, ¿no? Entre lo que podría regular una y otra, ¿no? Lo que quiero decir es que, como todas estas están basadas en el mismo sistema de gestión de la calidad, el famoso círculo, que yo en verdad prefiero hablar de espiral, el círculo virtuoso de Demi, todas tienen una estructura similar, por lo tanto, hay superposiciones de las que se podría hablar. Como esta acaba en dos, tampoco es certificable dentro del sistema ISO, por si acaso. Y esta es la última que acaba de salir, esta tafa de quita, julio del 2021, la ISO 37002 sobre el Will Developing Management System, gestión de canales de denuncia, súper interesante que la puedan leer y estudiar, porque en verdad todas se complementan, Que cada una pueda estar focalizada en alguna materia, como la anticorrupción, o ahora la de Tax Compliance o la de Will of Blobby, todas obedecen a un sistema general que es bastante común. Ahora, ¿cuáles son las características de estas normas, incluyendo la de Tax Compliance que estamos acá comentando? Son normas técnicas, ¿no? Son normas técnicas, son una síntesis de un conjunto de arreglas técnicas, es una codificación técnica, no es una codificación legal, por lo tanto, no estamos hablando acá de una norma jurídica en sentido estricto, ¿no? No tiene la precisión ni la consecuencia de una regla jurídica. Lo digo porque, salvo excepciones en las que algunos estados han adoptado en su regulación la necesidad de implementar una determinada norma ISO, en términos generales, son normas de sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, son normas que, por decirlo de alguna manera, están basadas en lo que yo denomino esa gramática universal del Compliance que es la ISO 37301 en su estructura y que permite, digamos, protocolizar. Por eso es que, si alguien trabaja en Paraguay en Compliance y quiere prestar un servicio en Chile, no tiene que saberse necesariamente la legislación chilena. Efectivamente, va a tener que saber algo y va a tener seguramente que trabajar con un abogado chileno. Pero los protocolos son estandarizados, están pensados por encima de las, digamos, particularidades de cada legislación. Entonces, si alguien quiere implementar Compliance Tributario en otro país, lo puede hacer siguiendo los protocolos y evidentemente va a necesitar el expertise regulatorio de cada lugar o de cada país, pero los protocolos son los mismos, son sistemas protocolizados, son normas técnicas como he mencionado hace un momento. Entonces, por ser una norma de calidad, son provisionales, todas estas son provisionales, van evolucionando, están en constante desarrollo y perfeccionamiento porque al final del día la calidad no es un fin, la calidad es un camino, es un camino agotable, nunca lo termina, siempre es posible la posibilidad de una mejora. Y otro dato rige tanto por organizaciones privadas como públicas como ya he mencionado. Es mucho más que soft law, es mucho más que soft law. Para los no abogados, soft law en general se suele utilizar para referirnos a esas normas que no son obligatorias, principios, declaraciones, normas técnicas, soft law, soft law, ¿no? Y claro, en ese sentido estas normas son más que soft law porque el soft law no pasa de ser general, abstracto, declarativo y estas normas aunque no son obligatorias y en ese sentido podríamos decir que son soft law, no lo son desde que son una guía para implementar los modelos de prevención, en el caso que hablamos prevención de la infracción tributaria para auditarlo, para certificarlo y además según ya cada legislación estas citas son de la regulación peruana pero se pueden transpolar a las diferentes legislaciones, el compliance puede servir eventualmente para atenuar o exhibir una responsabilidad penal, ¿no? Es decir, no estamos hablando solamente como soft law que te guía para implementar, auditar, certificar, sino también puede tener un efecto legal duro y a dejarlo de derecho positivo porque te puede servir para atenuar o exhibir la responsabilidad penal y a eso en verdad ya depende de cómo acoge el compliance cada regulación, ¿no? Y sobre este tema muchas cuestiones que comentar porque en la mayoría de países que yo he visitado y con los cuales suelo tener digamos networking, trabajo, en la mayoría de países muchas veces el compliance se vende con el discurso del terror, no tiene que tener compliance para evitar la sanción, para reducir el caso, la suerte de seguro de vida o seguro de accidentes, ¿no? Necesitas esto para evitar la consecuencia y yo creo que es una mala oferta de venta, creo que es una mala oferta porque no están sacándole en verdad el valor del compliance, el compliance tiene una cara positiva, la cara negativa puede ser el paraguas, el pararrayos, pero la cara positiva va por otro lado para mí, si pensamos en lo que hoy en día se denomina behavioral compliance, es decir, compliance visto desde la perspectiva de la ciencia del comportamiento, todo esto que tiene que ver con la creación de una cultura de la legalidad, en verdad es un problema de behavioral compliance, es decir, se trata de que dentro de la organización se imponga una cultura de la legalidad y esa cultura de la legalidad viene impuesta como una cuestión no regulatoria, sino como una cuestión que va a pasar a formar parte haciendo el símil del ADN de la organización, eso implica como señala Javier Cibuela, profesor español, ir en contra de los sesgos cognitivos, esto daría para hablar y de hecho sería para materia de toda una conferencia se habla del tema de behavioral compliance y sesgos cognitivos, pero yo creo que ahí está la clave del valor del compliance, la creación de una cultura de la legalidad, pero no como algo etéreo, no como algo digamos que no se pueda medir, lo que no se puede medir no sirve, ¿para qué gastar plata si es que no lo puedo medir? ¿para qué gastar recursos si no lo puedo medir? Yo no puedo medir en términos de comportamiento colectivo, la eliminación de los sesgos cognitivos que promocionan digamos la violación de la cultura de la legalidad, pero atado a eso está también el valor financiero, el compliance tiene un valor financiero, cuando tú tienes una organización certificada o acreditada desde el punto de vista de los negocios eso abre puertas y yo lo veo así te genera mayores posibilidades de competir, mejor relaciono con los proveedores, con los clientes, con el mundo financiero me refiero a los bancos, acceso al crédito y yo no iría tanto por el tema del atenuante lo eximente porque además y sobre esto he trabajado y he publicado ya en varias ocasiones probar el compliance en un proceso es súper complicado, de hecho ahora ahora que termino esta intervención tengo otra conferencia donde voy a hablar sobre el tema de la prueba del compliance que es un tema sobre el cual ya hablaba en varias ocasiones pero siempre está en algo nuevo, ¿no? Probar el compliance es muy difícil, por eso yo siempre digo no te dejes engañar con el que te dice oye este cómprate este tónico capilar este que te lo echas en la cabeza y te va a crecer el pelo como Sansón en 30 días eso no es verdad, ¿no? O aquel que te dice tómate la patía milagrosa ¿no? El compliance no es eso, no es ni patía milagrosa que te hace bajar de peso en 15 días el chame ya como las propagandas argentinas ni el tónico capilar que te va a resolver el problema, el compliance es muy problemático, probarlo en un proceso para usarlo como atenuante o eximente es súper difícil, la prueba del compliance es elevadísima y más aún si estamos hablando del sistema penal o el sistema administrativo sancionador, eso daría, sería materia ya de prácticamente otra intervención, otra conferencia, ¿no? Estas son cosas de regulatorias, no voy a entrar en esto, ¿qué es el ciclo de DEMI? Yo he dicho hace un momento que el compliance está basado en el ciclo de DEMI, este es el famoso círculo de calidad sobre el cual se basan todas las normas ISO, ¿no? Entre ellas la 19.602, ¿no? Plan, do, check, act, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Es una idea, un círculo virtuoso, lo llaman algunos, yo prefiero la espiral en el sentido de que vas mejorando y con la mejora te engrandece, no estás dando vueltas sobre lo mismo, no es un círculo virtuoso, tiene una espiral virtuosa, ¿no? Ese sistema es un sistema que queda, digamos, reflejado en los índices, este es el índice, por ejemplo, de la 19.602 de Task Compliance, ¿no? Si ustedes ven, todos los índices de las normas ISO y de las normas UNE, como la que estamos acá comentando, son parecidos, hay una introducción, hay un objeto y campo de aplicación, normas de consulta, terminología, contexto de la organización, El contexto de la organización forma parte de lo que es el planeamiento, ¿no? Tienes que verificar el contexto, ¿no? No es lo mismo implementar el compliance en una organización, el Task Compliance que tiene negocios en el extranjero o comercio exterior frente a una empresa que tiene solamente negocios en el mercado interno, ¿no? Contexto de la organización, no es lo mismo una micro, pequeña, mediana y gran empresa, no es lo mismo una transnacional que una empresa local, no es lo mismo una empresa local familiar que una empresa local de varios accionistas, el contexto, el liderazgo y la planificación siguen formando parte de eso que se llama el plan, ¿no? El do, el do, el do tiene que ver más ya con la cuestión propiamente operacional, lo que me dice plan do, plan do check act, ¿no? Y fíjense ustedes, el do ya ingresa dentro de lo que significaría la operación y ahí el factor clave es la debida diligencia, ¿no? El check tiene que ver con el punto nueve que es evaluación del desempeño y luego la mejora continua que tiene que ver ya con la parte final de este círculo que es actuar y vas repitiendo, ¿no? Plan do check act, plan do check act porque al final estos sistemas son sistemas que los puedes revisar cada seis meses, cada año y más cuando tienes una certificación, el certificador como AENOR, BAS, etcétera, vienen al año a verificar si estás cumpliendo con el estándar, ¿no? Porque si tienes una acreditación, una certificación, te la dan por tres años, por ejemplo, pero cada año tienes que recibir la visita del auditor para ver si es que has mejorado en tu sistema. Plan do check act, ¿no? Ahora, si bien todos los sistemas son parecidos hasta en el índice, hasta en el índice por lo que he mencionado, para mí siempre el factor clave es la debida diligencia, ¿no? Para mí ese es el factor clave, la debida diligencia. ¿Se ve la pantalla, ¿no? Por favor, ¿se ve? ¿Sí? Es la debida diligencia que está en el punto ocho punto... Sí, Carlos, perfecto, continúa. Gracias. Que se ve, digamos, detallado en el punto ocho de la norma 1 de 19.602 de TAS Compliance. ¿Y qué es la debida diligencia? Esto es un factor común, ¿no? A todo el Compliance. Cualquier ámbito del Compliance en el que estés, hablamos de debida diligencia. ¿Y qué es la debida diligencia? La debida diligencia no es otra cosa que mapear los riesgos, ¿no? No lo dice así la norma, pero es mapear los riesgos. Y, digamos, tantas clases, tantas preguntas, oye, ¿cuál es lo más importante del Compliance? Algunos dicen el oficial de cumplimiento, otros dicen el compromiso en la alta dirección. Sí, sí, todo lo que tú quieras. Estamos de acuerdo. Sin compromiso en la alta dirección no hay Compliance, sin Compliance Officer no hay Compliance, pero ¿cuál es el corazón del Compliance, es el final? El corazón del Compliance tiene que ver con el mapa de riesgos y elaborar un mapa de riesgos es todo un arte. Es un arte no en el sentido artístico, sino en el sentido de ciencia o técnica, no en el sentido, digamos, griego, ¿no? El arte, ¿no? El arte de la guerra, el arte del Compliance, La ciencia, la técnica, el Compliance, ¿no? Claro, y la técnica o ciencia del Compliance, si cabe la expresión que para mí es una exageración, prefiero la técnica del Compliance, porque son, digamos, conocimientos protocolizados, desde el punto de vista de la técnica del Compliance, la medida de diligencia implica mapeo, mapear riesgos, identificar factores generales, factores específicos, establecer, digamos, las medidas de mitigación, cuáles son los controles concretos, y de hecho, en los test, digamos, para testear si un sistema de Compliance está adecuadamente funcionando, hay varios sistemas, los sistemas tabulares, sistemas específicos, sistemas generales, sistemas de checklist, o los sistemas, digamos, de ponderación, lo que son los que yo defiendo, ¿no? Sistemas de ponderación entre lo que son controles abstractos, controles concretos, y temas que tienen que ver con behavior compliance, ¿no? Eso sería ya materia de otra discusión, pero lo cierto es que elaborar el mapa de riesgos es una arquitectura. Se trata de ver los recursos que tienes y poder mapear tus problemas y empezar, digamos, a establecer controles, ¿no? Y en materia tributaria, esto depende, en verdad, de cada organización. Estamos hablando de organizaciones que operan en comercio exterior, eso es una fuente alta de riesgo, ¿no? Por el tema del contrabando, por el tema de la formación aduanera, por el tema del uso de empresas extranjeras, que pueden ser empresas que estén en, digamos, en jurisdicciones poco cooperantes como Venezuela, por ejemplo, o jurisdicciones que están bajo, digamos, este, mayor seguimiento, un seguimiento más profundo por los sistemas GAFI, por ejemplo, o puede ser de que estés haciendo operaciones con una empresa offshore, como ya he puesto como ejemplo, o puede tratarse, por ejemplo, de empresas que no utilizan sistemas de transferencia de fondos convencionales, ¿no? Utilizan sistemas de transferencia de fondos que no son bancos, sino, por ejemplo, alguien que te quede pagar con criptoactivos, imagínate, es algo que no está prohibido, en algunos países no hay regulación, en otros sí, como noticia, ¿no? A partir de hoy, El Salvador es el primer país del mundo que ha implementado o implantado el Bitcoin como moneda oficial, Moneda de recurso legal, ¿no? Para que vean cómo se está moviendo el mundo, y eso no lo aplaudo, por cierto, al contrario, por razones que ya huelgan de esta intervención, ¿no? Entonces, el factor clave está en la debida diligencia y ahí está el arte, digamos, del asesor en compliance, ¿no? Y esta debida diligencia tiene que estar, digamos, cifrada en lo que es la medición o tabulación del riesgo tributario, entonces hay que hacer el mapa y en el mapa hay que identificar cuáles son los riesgos tributarios o riesgos de incumplimiento de la regulación tributaria y establecer las medidas de mitigación, ¿no? Y bueno, y eso nos arroja, ya con esto voy acabando, a la famosa discusión sobre cuándo el ahorro fiscal se convierte en delito tributario, ¿no? Claro, nadie tiene la obligación de enriquecer al fisco, ¿no? Es decir, el derecho a la libre elección de las formas jurídicas para adoptar acciones, ¿no? En la medida que resulte más beneficiosa del punto de vista tributario, No existe el deber patriótico, ¿no? Como decía un tribunal de incrementar sus propios impuestos, ¿no? Claro, si alguien quiere pagar más impuestos por convicción porque cree en las prestaciones públicas en hora buena, pero nadie está obligado a pagar más impuestos del que dé, ¿no? Entonces no hay un deber patriótico de pagar más impuestos, ¿no? Lo que es un deber de cumplir con la regulación tributaria y ahí entramos a los terrenos oscuros, ¿no? Los terrenos oscuros que pasan por, digamos, categorías, para mí no tan dogmáticas, sino más pragmáticas o constitucionarias como las de economía de opción, elusión tributaria, feo de la ley, evasión tributaria, simulación. Y yo lo que veo, porque esta para mí no es una discusión nueva, sino muy antigua, es que en el mundo del derecho fiscal, en el mundo del derecho tributario, muchas veces veo esfuerzos acrobáticos, ¿no? Como las acrobacias de circo, ¿no? Esforzos acrobáticos, ¿no? Por tratar de sostener unas diferencias que no están tan claras. Entonces, ejemplo, alguien realiza una operación que puede ser un poco rara, sospechosa, por diferentes indicadores y el tributarista dice, esto es economía de opción. Otro dice, no, no, esto no es evasión, esto es ilusión. Otro dice, no, no, esto es una simulación válida porque no perjudica a terceros. Bueno, todas esas discusiones pueden ser muy ricas y yo no las soslayo desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista, digamos, de la dogmática tributaria que yo no conozco ni practico, no soy experto en derecho tributario, pero si aterrizamos sobre el tema penal, si aterrizamos sobre el tema penal, el juez penal o el fiscal ya no se orientan y no se guían por conceptos como estos, ¿no? El juez penal y el fiscal y el ministerio público se guían por el principio de legalidad. Entonces, por más que el tributarista pueda hacer un esfuerzo por diferenciar ilusión y evasión, la ley no lo hace, la ley lo que hace es diferenciar qué es delito y qué no es delito por el principio de legalidad penal en Perú, en Paraguay, en todos lados. Es una realidad universal, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, por discusiones como las que uno puede tener con el organismo tributario, ¿no? Dejar de pagar impuestos es delito y yo tengo una cuenta no domiciliada en Suiza. Muy bien, no soy FATCA, no estoy sometido a la regulación americana, Suiza no tiene el deber de reportar mis ingresos porque yo no soy un obligado por FATCA, no soy americano, no soy empresa americana, no soy un obligado tributario ante los Estados Unidos, ante el IRS. Bueno, y nada, tengo mi plata ahí, soy paraguayo y soy médico o soy abogado o soy dentista o soy empresario y bueno, parte de mis ganancias las acumulo en mi cuenta Suiza, no sé, en el BBVA o el Santander Suiza, pongamos ese ejemplo, ¿no? El ocultamiento, el ocultamiento de esos pagos es delito o no? Eso que de repente para los organismos tributarios de varios países es delito y dice, ¿cómo no va a ser delito? Si no solamente está dejando de pagar impuestos sino que no lo declara y encima que no lo declara no tiene según la cuenta en el extranjero bien lejitos para que nadie te puede embargar o incaucar, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a la dogmática penal, el tipo penal de defraudación tributaria que, digamos, con las diferencias del caso es parecido en casi todos nuestros países, el delito no sanciona el no pagar el impuesto, el no pagar el impuesto es una infracción administrativa muy grave seguro, habrán sanciones, habrán consecuencias, yo no digo que sea plausible, lo que estoy queriendo decir es que no necesariamente es delito, para que algo sea delito tiene que haber fraude y como decimos en penal, los delitos de defraudación tributaria no son delitos de infracción de deber, no es como pasarte la luz roja, te pasas la luz roja y ya cometiste la infracción, los delitos tributarios son delitos de dominio donde además de la infracción de deber, es decir, el no pagar el impuesto, has violado el deber de veracidad, usando documentos falsos, usando, digamos, empresas falsas, es decir, el dato de la falsedad asociado al no pago del impuesto es lo determinante, para hablar de delito tributario, entonces, si vamos a la legalidad, eso es más potente que hablar de estas, digamos, expresiones o categorías que desde mi punto de vista no necesariamente tienen un apego con lo penal. Ya voy terminando, definitivamente hay muchas reglas acá para discutir sobre el tema de la responsabilidad del accionista, el directorio, la gerencia y cadena de mando, la propia persona jurídica, frente a lo que significaría el compliance y el tax compliance, ¿no? Y es por eso que el liderazgo es un factor central, en el punto 5 de la norma UNE están claramente establecidos, establecidas, perdón, las obligaciones, ¿no? del órgano de gobierno y de la alta dirección, ¿no? La alta dirección tiene que ver, digamos, con quienes toman las decisiones en el plano general y el órgano de gobierno es el que, digamos, ve el día a día, ¿no? del funcionamiento del funcionamiento de la organización, ¿no? Entonces, al final, uno se pregunta para qué hacer compliance, ¿no? No es cumplimiento, no es tampoco cosmética, tampoco es paper compliance o fake compliance, tampoco es por tener un pararrayo, se trata, como ya he mencionado hace un rato, de estar dentro del rango de la cultura de la legalidad, ¿no? Y esto, el traje a la medida que nos gusta tanto hablar en compliance, yo ya lo relativizo mucho en estos tiempos a veces en la tecnología, ¿no? Vamos a llegar a un momento en el cual el compliance se administra de un móvil, ¿no? Así como tienes banca móvil, así como hay contabilidad electrónica, así como hace 30 años, seguramente en Paraguay o en Perú, todas las grandes empresas tenían contabilidad electrónica hoy día, la tienda, la esquina, lo tiene, ¿no? Porque la tecnología, cuando pasa el tiempo y mientras más la usan, más barata es, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar acá, el compliance hoy en día es caro y los que hacemos compliance vendemos compliance como traje a la medida, claro, y tax compliance o traje a la medida es mucho más caro que retail, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que va quedando como ya un punto para el futuro, ¿no? En fin, yo lo dejo ahí, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, quiero haber tocado los aspectos centrales y esenciales y quedo atento por si hubiera ya alguna pregunta o alguna cuestión que se quiera plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy, muy ejemplificativa tu exposición muy rica en contenidos y sobre todo muy práctica. La consulta que yo te haría más bien sería en relación, bueno, yo al menos no tengo la menor duda de que los sistemas de normalización son de gran ayuda y en ese sentido siempre menciono de que en compliance no es necesario improvisar porque todo está escrito, está hecho, tenemos de más información como para poder utilizar, digamos, como parámetros y poder, digamos, desarrollarlos de acuerdo a cada tipo de institución o entidad. La consulta sería en relación a los incentivos que pudieran hacer que las instituciones sean, digamos, en este caso, más bien del sector privado que estén dudando de si van por la vía del compliance o no en sus distintas acepciones, sea tributario o compliance en sí mismo, un compliance más integral o a lo mejor iniciar sus primeros pasos en compliance. ¿Cómo les convencemos? ¿Cómo les decimos? ¿Qué incentivos les podríamos proponer sean financieros o no financieros para decirles, bueno, esto es lo que podría ser de utilidad como para mover un poco más a esa, digamos, a ese comportamiento y intentar que puedan sumarse a esta necesidad de autorregulación? A ver, Susana, mira, acá hay un tema súper complejo, ¿no? Súper complejo. Tú has planteado el tema de las organizaciones privadas y el tema es así, si hablamos de organizaciones privadas, básicamente estamos hablando de organizaciones lucrativas y no lucrativas y las que, digamos, operan en el mercado predominantemente son las lucrativas, me estoy refiriendo a las empresas. Las empresas no nacen para hacer compliance, para las empresas el compliance es un costo, es un costo, cuesta dinero, por lo tanto, el empresario, chico, mediano, grande, tiene que tomar decisiones en virtud de costos, ¿no? Y muchas veces el problema es que no se sabe vender correctamente el compliance en todo su valor, con toda su extensión, ¿no? Y por años hemos estado rodeados de ofertas de compliance básicamente sobre el discurso del miedo, ¿no? Oye, contra compliance porque con esto tiene tu seguro accidente, ¿no? Y eso primero que es una media verdad, porque probar el compliance en un proceso es difícil, no es sencillo, si estamos hablando de un regulador estricto, que puede ser un fiscal, un juez, o una autoridad administrativa, la evaluación, la ponderación, valoración del compliance es una labor súper compleja, eso daría ya, como he mencionado, lugar a toda otra conferencia, a toda otra discusión, entonces, claro, un empresario medianamente informado, con un abogado al lado, un abogado interno, y eso no es difícil, o por otro lado, el empresario también está pensando en el tema, bueno, pues más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, mejor me guardo mi platita, muy bien, me guardo mi dinero y lo voy a usar el día que tengo un problema, la plata está mejor guardada conmigo que usándola en algo que todavía no acabo de entender bien. Yo creo que esto es un tema progresivo, es un tema progresivo y así como, digamos, hablando de los tributaristas, así como hace 15 años atrás, a partir de los 2000, nadie quería hablar del tema de los beneficiarios finales y vivíamos en el mundo de las offshore, ¿no? Y offshore para aquí, hoy día las offshore no solamente tienen mala prensa, sino que ya ni los bancos quieren operar como offshore, ¿no? Claro, y lo mismo va a pasar acá, yo creo que estamos en un proceso en el cual esto se va a convertir en una necesidad incluso regulatoria, por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? En Argentina, el 5 de abril del 2018 se emitió un decreto en virtud del cual el gobierno nacional dijo, empresa que quiere concursar y quiere venderme cosas, es decir, tener negocio con el gobierno nacional tiene que tener compliance, tiene que tener un programa de cumplimiento. Y acá en mi país, por ejemplo, regulatoriamente, las empresas que quieren venderle al Estado bien esos servicios, si tienes una ISO 37001 certificada, eso te da un mayor valor de competencia en el mercado. Igual es, yo creo que por ahí viene la oferta de valor, hay que vender esto como un valor positivo y yo diría que, digamos, de forma auxiliar o de forma, digamos, colateral, secundaria, venderlo con un tema regulatorio, en el sentido de, oye, si tienes un problema vas a tener un escudo para agua, pero lo primero que tienes es un mejor negocio, tienes un negocio que tiene un mayor valor, es más caro vender una empresa en una fusión o adquisición que tiene compliance que aquella que no tenga. Y sobre todo si estamos hablando de las grandes empresas. Ahora, termino con esto, ¿no? El gran reto ¿cuál es, no? Esto es este, esto es como la cristiandad, ¿no? Vivimos rodeados de cristiandad por años pero no nos ha penetrado, ¿no? Es como una roca bajo el agua, ¿no? Es igual el compliance, ¿no? O sea, vivimos rodeados de compliance, o sea, no hay países, me refiero a la TAN, donde vivimos tan rodeados de compliance para acá, compliance para allá y como digo, ya hay una suerte de hipertrofia al compliance, ¿no? Entonces, hay compliance administrativo, compliance ambiental, compliance antiacoso sexual, hay compliance ya para todo, de todo y para todo, es como un menú, ¿qué parte del compliance quieres, ¿no? ¿qué parcela del compliance quieres, qué parte de la pizza quieres? Y yo creo que también hay que tener cuidado porque una hipertrofia del compliance va a llevar a banalizar el concepto, va a llevar a banalizar el concepto. Yo creo que el caso del task compliance está en la práctica absolutamente justificado, Panama Papers es un buen ejemplo de eso y yo creo que el reto futuro está con las medianas y pequeñas empresas, las grandes empresas porque tienen negocios transnacionales o porque necesitan salir al mercado, competir mejor, mejores ofertas porque los clientes se lo exigen, están inmersas ya progresivamente en el compliance. El reto son las medianas empresas, las pequeñas y las microempresas y yo creo que ahí el reto es la tecnología. Para que esto cueste más barato tiene que haber tecnología y evidentemente como dice Carlos Gómez Jara Díez una empresa de menor extensión, una empresa con menor cultura corporativa tiene que tener menores cargas regulatorias como la ley penal del adolescente, no se aplica la ley penal del adolescente sino para los que tengan según los países menos de 18, las penas son menores, las garantías son mayores, es decir, tenemos que pensar en un compliance para las medianas empresas y pequeñas empresas mucho más acotado, mucho más barato y caminar en la ruta de la tecnología. La tecnología va a hacer que el compliance sea más barato, se venda por retail y pueda ser una herramienta al alcance de todos. muy bien Carlos, muchas gracias, muchas gracias por tu exposición, tu presencia al día de hoy con nosotros y tus aportes, así es que en nombre de la World Compliance y del capítulo Paraguay muy agradecidos y esperamos contar contigo en una próxima participación en un próximo evento. Muchas gracias, cuenta con nosotros también por lo que podamos apoyar al Perú y un saludo también al Perú que siempre tengo oportunidad de conversar con colegas y bueno, son realmente muy amables y muy afectuosos, así es que un saludo cordial a todos. Muchas gracias, buenas noches, chau chau. Gracias.